Sí, efectivamente, como todos los viernes, evaluando la situación epidemiológica de la provincia, destaca de vuelta esta semana el tema de la influenza A. Y bueno, seguimos con una epidemia en curso, una pandemia, digamos. La verdad es que en los últimos días hemos notado que los nuevos casos que se internan son menos. Pero bueno, vamos a ver si esto se sostiene así. Es posible que así sea y que empiecen de pronto a tener un descenso progresivo, que se va a sostener en el tiempo. Esperamos que el virus de la influenza A nos acompañe todavía varios meses. Pero bueno, también debemos empezar a interactuar con él de una manera más organizada. Y creo que el sistema de salud a lo largo de estas semanas ha dado respuesta a una epidemia muy significativa y que hemos podido responder a las demandas aumentadas del sistema. Así que la verdad con un enorme esfuerzo de nuestros médicos, nuestras enfermeras y del sistema entero que ha podido responder a la epidemia. En estos momentos, ¿cuál es el número de internados y cuántos tratamientos se han ofrecido? Tratamientos en toda la provincia. Calculamos que cerca de 6.000 tratamientos han sido entregados. Es el número de pacientes que, habiéndose infectados, teniendo síntomas, consultaron y fueron prescriptos para el tratamiento. O sea, quiero decir, puede haber muchos más pacientes con la influenza A que o han tenido síntomas menores o se curaron sin ir al tratamiento, etcétera. Internados en este momento, la provincia tiene 165 entre públicos y privados, de los cuales 17 están críticos, digamos. Así que bueno, la epidemia de evolución iba a seguir avanzando, pero también es importante que de a poquito vayamos volviendo a la normalidad. Así que también hemos dado la instrucción de que las atenciones en los hospitales vuelvan a ser normales a partir del día lunes. ¿Qué va a pasar precisamente en ese punto? ¿Qué va a pasar con el personal sanitario? ¿Se van a reincorporar las personas que tienen inmunodeficiencia? Bueno, todo el tema de la licencia preventiva es un tema que estamos esperando de la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero pareciera ser que no se van a prorrogar. Si es así, lo que vamos a pedirle a todo el personal nuestro sanitario, así como cada repartición, que aquellas personas de alto riesgo, sobre todo embarazadas, inmunosuprimidos, tengan una actividad controlada, limitada, de no mucho acceso al público, para protegerlos porque son un grupo específicamente de riesgo.